y hola qué tal chicos sean todos bienvenidos una vez más a este su canal j.gamer team estamos aquí grabando desde plantas versus zombies 2 en la búsqueda de penny estamos jugando aquí el día número 11 chicos los niveles están súper difícil aunque si regalan partes de plantas que son súper buenas chicos sin nada más que decir no olviden dejar su buen like y suscribirse aquí en el canal para los nuevos visitantes que lleguen y activen también las notificaciones para que youtube les avise cada vez que es un nuevo vídeo y y y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.